Hola, hola, bienvenidos a Catleya Creativa. Hoy les quiero compartir el proceso de tres rostros que realicé basados en fotografías de mujeres que admiro mucho y que me inspiran día a día. Gracias por compartir mi trabajo, por disfrutar mi trabajo, que tengan un hermoso fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias.